¿Cuántos saben? ¿Cuántos saben que el profeta sabe? ¿Amén? Yo quiero hablar hoy acerca del profeta y su palabra. No sé si voy a poder terminar lo que tengo, porque Dios me habló del capítulo 23 del libro de Jeremías. Pero sí, quiero comenzarlo. Son siete puntos y no sé si voy a terminarlo, pero el Señor me va a ir ayudando para saber cómo seguir. Este año es el año del águila, de la visión del águila. ¿Amén? El año del rejuvenecimiento, fortaleza y sabiduría. Y Dios nos habló acerca de expansión y es lo que estamos experimentando en este tiempo. Y quiero decirle acerca de la visión del águila, del rejuvenecimiento, la fortaleza y la sabiduría sobrenatural, que la obediencia es el viento, el cielo es la voluntad de Dios y nuestras alas son nuestra comunión con Dios. Aferrese a eso este año. ¿Amén? Porque tenemos un año donde tenemos que orar, tenemos que aferrarnos a la palabra y tenemos que permanecer frente a los vientos contrarios. ¿Amén? ¿Cuántos saben eso? El profeta y su palabra. La verdad que le traigo esta palabra porque el Señor me habló acerca de la condición. El profeta, si hay una cosa que sabe, es la condición del pueblo, la condición de un país y de una nación. Y también puede ser del mundo. Yo he venido hablando acerca de cómo venía el mundo, cómo venía el mundo, pero claro, como estábamos tan lejos, ¿verdad? En el cono sur, es como que no nos venía tocando. Ahora nos tocó y decimos, ¿qué está pasando? Bueno, yo lo vine anunciando. Y desde el año 2000 que vine a Argentina, vine anunciando cómo venían las cosas. Y el año pasado, yo anuncié cómo venía este año, ¿sí o no? Le dejo esta palabra. El sentir del corazón de Dios puesto en palabras es el mensaje del profeta. El profeta ve la realidad. El profeta no es una cosa que anda por ahí mirando, ¿no? O vagando. No, no. Ve la realidad. Pero ve también la realidad de lo que es la voluntad de Dios. Y el trabajo que tenemos como profetas del Señor es traer esa voluntad a la tierra. Es más, la oración que hace Jesús es, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así que de eso le quiero hablar. Ezequiel 3.17 Dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los asmonestarás de mi parte. Ezequiel 3.17 Ese es el trabajo del profeta. Ese es el trabajo. Oír a Dios y transmitir la palabra. El primer punto, vamos a ir por Jeremías 23.1 Dice, dispersaron. Fíjese Dios cómo trata con aquellos que no saben tratar a su pueblo. Dice, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Dios quiere que nosotros estemos juntos. Dios, que estemos en el rebaño, que estemos alimentados, que estemos, diríamos, que gocemos de buena salud. Ahora, la dispersión, dice, hay de los pastores que dispersaron el rebaño, que dispersaron mis ovejas. Hay de los pastores que destruyen y dispersan mis ovejas. Sabe que la dispersión de las ovejas no sucede de un día para otro. La dispersión de las ovejas sucede a través de una mala guianza, de una mala guía, de no tener la verdad en un mensaje, de no tener poder a través de recibir una palabra. De allí comienza la dispersión, de no tener victorias. Nosotros cuando estamos en un lugar donde la palabra del Señor es una palabra que es fuego, como decían los discípulos, no nos ardía el corazón cuando escuchábamos que nos abría las escrituras. Sí, cuando oímos a Dios a través de una palabra ungida, nos arde adentro. Y dice que la palabra de Dios es como martillo que orada la piedra. O sea, aquello que no es de Dios, la palabra de Dios lo pone en su lugar. Y eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que nosotros podamos entender que esa dispersión que ocurre cuando no entendemos lo que está sucediendo, porque hay desaliento, no hay trabajo, me desaliento, no tengo un buen sueldo, o me echan del trabajo, o qué pasó con la nación, de pronto, qué sucedió. Y no tenemos el entendimiento de lo que está pasando. Y ahí, cuando no tenemos el por qué, cuando nadie nos dice por qué está sucediendo lo que está sucediendo, entonces comenzamos a ser destruidos, desalentados. Decimos, bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? No tenemos respuestas, no tenemos un mensaje que nos bendiga. Y yo he explicado, yo he explicado que la mejor sociedad es a través de una teocracia. O sea, que Dios sea nuestro rey como al principio, con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba bajo la teocracia, bajo el liderazgo de Dios. No tenía hombres en el medio, y si los tenía, esos hombres estaban directamente como Moisés recibiendo de parte de Dios. Pero eso se fue, eso se rompió. El pueblo pidió rey como las otras naciones, y Dios les levantó a Saúl, y luego, por misericordia, les puso a David. Entonces, ya no tuvo una teocracia, tuvo una monarquía. Y hoy muchos pueblos alrededor del mundo también tienen monarquías, a pesar de que a veces tengan gobiernos. Pero hoy en Argentina nosotros tenemos una democracia. Una democracia que gobierna, gobierna, gobernamos todos a través de un voto. Y ponemos hombres o mujeres para que nos gobiernen. Amén. Ahora, dentro de esa democracia, tenemos que entender esto. Estoy hablando acerca de la palabra del profeta. Para que usted entienda, dentro de esa democracia, hay formas, diríamos, de llevar, o sea, de pensamiento. O sea, está el ejercicio de aquello que es un gobierno, que muchos llaman populismo, un gobierno inclusivo, un gobierno popular, un gobierno que ve por los pobres. Pero está el otro gobierno que ve que es liberal, que ve por aquellos que son los, diríamos, los ricos, o las grandes empresas, o aquellos que son los que gobiernan el mundo. Porque la verdad que los que gobiernan el mundo son los que tienen el poder económico. Y esas dos tendencias se manifiestan en la democracia. Y nosotros escogemos a quienes nos gobiernan. Con un pensamiento liberal o con un pensamiento populista. Sea usted liberal o populista, lo que estamos pasando es justamente ese espacio de tiempo donde varió el gobierno. Teníamos un gobierno que era popular, que miraba por los pobres. La escritura dice que tenemos que mirar que el que gobierna, dice, tiene que gobernar para los pobres. Pero hoy tenemos un gobierno liberal, que no gobierna para los pobres. Ahora, ¿esto es tendencia de colores? No. Esto es lo que se dice alrededor del mundo. La mayoría de los países están siendo liderados por gobiernos liberales. Nada más ver las cosas que están sucediendo alrededor del mundo. En Francia, en Italia, en España, la gente que está sufriendo. Y tantos que naufragan en el medio del mar. Porque hay gobiernos liberales que no quieren repartir la comida, que no quieren repartir sus riquezas. Eso es lo que estamos viviendo. Y les estoy hablando como profetas de Dios. Eso es lo que está sucediendo. Y las dice, hay de los pastores que dispersan, dice, destruyen y dispersan las ovejas de mis rebaños. ¿Por qué? Porque están sin entendimiento. Porque les hacen creer cosas que no son. Porque los guían hacia la perdición en vez de guiarlos a donde puedan llegar a tener una comodidad o una libertad. Y ahora le quieren hacer creer que estuvo en una burbuja, que lo que usted tenía no le convenía o que no le era justo que usted lo tuviese. ¿Verdad? Bueno, esas son las artimañas. Sabe que el mundo está siendo gobernado a través de lo que es el manejo mediático. Está siendo gobernado a través de lo que es el control mental, la inducción de las masas. Y si uno es malo, para que no se le apunte a ese malo, entonces terminemos que todos sean malos. Y la verdad, hay hombres y mujeres que no son del todo buenos. Y qué pena, ¿verdad? Pero eso ocurre en todas las áreas. Pero una manzana que esté podrida no significa que el cajón estaba podrido. Ahora, le van a hacer creer eso. Por eso dice que los pastores debemos abrir la verdad. Es un sistema. En todo tiempo, en todo tiempo ha habido avaricia, hipocresía. En todo tiempo ha habido corrupción. Hombres que dentro de un buen sistema, dentro de un buen sistema, ejercieron corrupción. Ejercieron quizás hipocresía, avaricia. Mire, no hace falta ir a los gobiernos para encontrar eso. Dentro de las mismas iglesias está. Ahora, quiero saltar algunas cosas. Los modelos económicos, porque no estoy defendiendo un modelo. Yo quiero que usted entienda que mi carga es por el pueblo. Y por eso estoy orando. Mi carga es esa. Y que cuando yo anuncié lo que se venía, parecía que no era tanto. Y la verdad me sorprendió hasta a mí. Estos modelos económicos se ponen a través de la manipulación mediática, la información subliminal, el control mental, el lavado de cerebro y la inducción de masas. Eso lo ve usted todos los días a través de todas las prácticas, de todas las formas de información. Pero es un sistema liberal que ahora mismo se está poniendo en práctica a nivel mundial, el nuevo orden mundial. A lo mejor usted no entiende por qué yo le estoy hablando todo esto y por qué es tan peligroso todo esto. Pero el profeta ve estas cosas. Cuando en el 2000, Argentina no valía un peso, porque no había. Luego se puso peor. Yo vine en el año 2000. Luego se puso peor. Y el Señor me dijo, pero yo voy a levantar a Argentina. Comienza a orar. Comienza a levantar a Argentina a través de la unción profética. Y se puso peor el primer año, el segundo año. Como yo siempre digo, en Isaías 37, 30, creo que lo dije también en el evento. Son tres años que necesita un cambio. Y ahí fue que realmente se puso peor la cosa. Y ahí fue que el Señor comenzó a hacer las cosas y yo comencé a declarar. Y la verdad, cosas que no podíamos creer que fueran a ocurrir. Cinco presidentes en una semana. Uno de ellos dijo, Argentina está refundida. Teníamos una deuda externa increíble. No valíamos nada para nadie del mundo. Punto 2. Por tanto. Sigo con Jeremías 23, verso 2. Dice. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan a mi pueblo. Les habla a los pastores. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. Es aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Hay de aquellos que guiaron al rebaño mal. Hay de aquellos que le hicieron optar por cambios que iban a traer esta pobreza al pueblo. Hay, dice el Señor. Dice, vosotros las dispersasteis, las espantasteis. Ahora. Es muy peligroso andar errante. Es muy peligroso. Es malo. Malo es opuesto a lo bueno. Todo bien viene de Dios. Todo don perfecto viene del Padre de las luces en el cual no hay sombra de variación. Dios quiere bendecir a su pueblo. Al pueblo entendido. Al pueblo que sabe. Al pueblo que se maneja en lo sobrenatural. Me dio tanta alegría, Javier, cuando te vi. Javier es una de las personas que ha trabajado por emprendimientos. Y bueno, Dios le ha escogido y yo le he profetizado que el Señor lo iba a levantar. Y cuando él me mandó un WhatsApp y me dijo, tengo que estar ya. Y la verdad, yo oraba. Digo, Señor, dale palabra. Porque no es fácil estar, para los que no entienden, en un canal abierto de mayor audiencia en Argentina, tendencia mundial. Por la gran crisis que estamos atravesando aquí en Argentina. Y sin embargo, Javier, que es no sé qué, de no sé qué, invitado especial, en pocas horas, dos horas ya estuviste allá y ya saliste. Y yo le decía, yo quiero una de esas cámaras para mi programa. Pero te felicito. Te felicito porque has sido fiel. Un buen pastor lidera a sus ovejas, a su rebaño, con una buena palabra. Con un buen conocimiento. Te felicito porque has sido fiel. Adiós. 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 Bueno, si te felicitos. M Красное Panther.